Dentro del festival se ha estrenado esta tarde en el Museo Picasso Málaga el documental Rodar en Andaluz, dirigido por el cineasta Eduardo Trías y que cuenta con la participación, entre otros, de esta casa, la radiotelevisión andaluza. La cinta narra los inicios del cine independiente hecho en Andalucía a través del testimonio de sus propios protagonistas. Se rinde tributo de esta manera a toda una generación de cineastas que lucharon por la libertad a través de la creación, en la difícil época, de la transición democrática. Es la proto-historia, es el principio de lo que es el cine independiente en Andalucía que digamos, se puede decir que son los mimbres que después se desarrollaron hasta llegar al cine actual de Andalucía tan pujante y tan interesante que tenemos ahora mismo.